Viene a buscar otra vez Ventancourt, llega sobre Olivera, recupera Fabi Martínez, pero había falta sobre Olivera Falta sobre Olivera, del hombre de deportivo Maldonado, es tiro libre para Peñarol, dice Burgos Queda tirado Ángel Rodríguez, es tiro libre para Peñarol Va a buscarlo con Arias, va a buscar con Elizalde, lo mismo con Damián Musto Minuto 27 y medio de este primer tiempo Se va a venir el tiro libre de Peñarol, lo va a buscar en esas alturas Atentos, lo va a buscar en esas alturas, el centro lo va a hacer el cordobés Carrizo Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en un racimo en el área La mirada atenta de José Burgos, atentos que hay bar también Es tiro libre para Peñarol, bien Olivera va al centro, pasa Musto Sacatelechía, tiene sobreguirre, hay otra pelota que van a buscar a Carrizo Gana con golpe de cabeza de Cotunio Se la regalaron al santafesino Musto Viene sobre el Pachi Carrizo Carrizo que juega bien sobre Musto, Musto Se la va a dar para Carrizo, le va a pegar Y la pelota para Ramos, tiró a gol Gol ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Gol le gana Deportivo Maldonado con el contrasero Se abrió el candado con algo de combinación fortuita ¿Por qué? Porque el remate de Carrizo, del Pachi Carrizo que iba al arco termina rebotando Y lo recibe Ramos Y el remate de Ramos que rozan la pierna jugando Deportivo Maldonado logra que la pelota se eleve más Y haga estéril el intento de defensa de Guillermo Reyes Se metió en la red del arco Deportivo Maldonado Se abrió el candado Se abrió el sistema defensivo Deportivo Maldonado con algo de fortuna Pero Peñarol que estaba tratando de exhibir otro tipo de juego en los últimos minutos En base a la velocidad y al talento de Carrizo para combinarse con su compañero Tiene la apertura en el marcador Es el primero de Ramos en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País El tornado Va a venir el tiro libre para Deportivo 23 minutos casi, segundo tiempo Busca el empate El centro de Alex Silva sale Dabson Va a sacar a Móstula la pelota Tiene a Brasil el empate Viene Borges Gol 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 De Deportivo Maldonado Enzo Enzo goleador de Deportivo Ya era otro Ya había amarrado uno de forma increíble Pero apareció Enzo Gol De Deportivo Maldonado Lo empata en una mala salida de Kevin Thompson Y quizás en el momento donde era merecido El empate para los de Paladino lo hace En el campeón del siglo 1 a 1 Mamita querida Que regalo le acaban de hacer a Deportivo Maldonado De verdad Deportivo quería esto Estaba jugando para esto Que salida de Dawson Por Dios Regalo absoluto Para que Enzo Borges termine de facturar Y demostrar su contundencia Frente a lo grande Lo empató Deportivo Maldonado Jugaba para empatarlo Pero el gol Es un regalo enorme Es el cuarto de Borges En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Imagina por la Comunicación El segundo La Comunicación La Comunicación La Comunicación Construcción Gracias por ver el video.